hola buenas a todos bienvenidos a la siguiente sesión de móviles internet y nada y vamos a ver un poco todas las aplicaciones que vienen en iphone el tema de actualizaciones cómo cambiar el centro de control que sería esta parte como añadir los widgets que son estas ventanitas flotantes que tengo yo para que funcionan diversas aplicaciones y demás así que nada vamos a empezar con la clase de hoy y lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a ajustes vale aquí nos tiene que salir nuestro nombre o el nombre que vosotros hayáis puesto a la idea de apple vale aquí tenemos una serie de opciones modo avión si queremos poner el móvil en modo avión vale el wifi si queremos activar el wifi o quitarlo y donde donde lo vamos a poner que sale el nivel de seguridad y demás bluetooth para activarlo vale le daríamos y lo activamos esto se puede hacer desde dos partes que más adelante veremos la otra parte lo que digo siempre si no le da tiempo vale veremos tanto la parte de android como la parte de iphone en el mismo sitio y si no dividiremos en dos clases vale una destinada iphone y una destinada a android pero para ponerlo simplemente darle al botoncito y lo ponemos y para quitarlo igual datos móviles igual le daríamos le pulsamos y se nos pone y luego tenemos la opción de punto de acceso personal que tienen que estar activados nuestros datos móviles para poder ponerlo vale que sería para compartir datos vale si yo le doy le doy aquí y te dice que si permites que se comparta lo quito rápido porque me da cuenta que está mi contraseña que la cambiaré pero bueno para qué veáis cómo se hace yo ahora voy a quitar los datos porque estoy con el wifi vale vale que más tenemos notificaciones vale dentro de notificaciones tenemos que la opción de que si no os lo diga vale y tenemos pues todas nuestras aplicaciones por ejemplo acciones si le permito no hay bien y si al express y apres y todos los permisos que le damos a booking no a burger king no por dependencia aplicaciones yo le doy permiso para que me notifiquen o no vale que sería simplemente pues como cuando nos mandan un whatsapp y nos sale el mensajito en la pantalla pues igual pero con el resto de aplicaciones vale que más tenemos sonidos y vibraciones es el sonido que nosotros le queremos poner vale no molestar vale el modo no molestar silencia las llamadas y notificaciones vale es decir que no nos va a saltar ninguna notificación y ninguna llamada en caso de que estemos haciendo algo podemos programarlo estableciendo una hora vale y atenuar la pantalla de bloqueo que quiere decir esto pues si leemos el mensajito de debajo simplemente nos dice que pone un color más oscuro para que moleste menos la pantalla vale luego silencia siempre o sólo con el iphone bloqueado que siempre es tanto con el iphone que de hecho yo lo voy a poner ahora por si acaso no entra alguna llamada y demás que no me interrumpa el vídeo vale siempre sería que aún con el móvil bloque desbloqueado como estoy ahora que estoy grabando la pantalla no me notifique y si sólo pongo con el iphone bloqueado quiere decir que me silencien las notificaciones y las llamadas sólo cuando el móvil esté bloqueado o desbloqueado vale pero en siempre es en todo momento vale permitir llamadas de favoritos si tenemos alguien en favoritos sí que le podemos decir que nos lo permita que pues si es algún familiar o alguien importante que sí que tengamos que estar atentos de que esa persona nos ha llamado pues podríamos poner esta opción llamadas repetidas si una misma persona vuelve a llamar en menos de tres minutos la llamada no se silenciará pues imagínate que nosotros no tenemos ninguna persona favorito nos está llamando nuestro hijo nuestra madre o quien sea alguien importante porque ha pasado algo nosotros lo tenemos así porque estamos estamos trabajando o estamos haciendo cosas en las cuales no queremos que nos molesten pues si nos vuelve a llamar él si no han pasado tres minutos automáticamente se desactiva vale respuesta automática favoritos es decir o responder con estoy conduciendo con el móvil vale o sea es decir que no me llames que estoy conduciendo esta opción me parece bastante interesante tiempo de uso vale sería el uso que le damos nosotros diario más o menos al móvil vale aquí veríamos nuestra actividad pues lo que más usamos lo que más uso yo en este caso que le dedico a cada uno hoy es lo que más usado y demás vale tenemos aquí un montón de opciones y podemos verlo día a día o semanalmente vale pues si te dice redes sociales 11 horas entretenimiento tal juegos tal un total de uso de 19 horas y aquí te sale pues lo que más hemos ido usando a lo largo de la semana vale le daríamos para atrás y para atrás vale antes bueno en general esto si lo cuento bien antes de ir al centro de control vale en general en información nos va a salir toda la información de nuestro móvil el nombre que nosotros tenemos la versión del software es decir la actualización que nosotros tenemos el modelo del móvil el número de modelo número de serie por ejemplo cuando me caduca a mí la garantía los vídeos que tengo las fotos que tengo la capacidad de mi dispositivo cuánto tengo libre un montón de opciones vale en actualización de software yo lo tengo actualizaciones automáticas que tenemos que tener activado tanto descargas actualizaciones de ellos como instalar actualizaciones de ellos vale esto que quiere decir que siempre que haya wifi vale nos va a descargar la actualización que haya automáticamente que nos saldría aquí ahora mismo me dice que está actualizado y que no hay más porque ya tengo la última versión vale pero esa es una opción que recomiendo vale aquí que tenemos car pay play pero que sería para cuando conectamos el móvil al coche por usb vale que sería la opción para que nos detecte nuestro coche el móvil el almacenamiento del iphone no sale más detenidamente el espacio que tenemos y lo que hemos utilizado y que nos ocupa cada aplicación vale lo como al ver más detenidamente y aquí hay una opción muy muy chula que te dice desinstalar las apps no utilizadas y la activamos yo no la tengo activada vale porque uso la mayoría auto te dice por ejemplo liberarías 3 con 28 y te borraría automáticamente las aplicaciones que el móvil detecte que tú no usas vale pues si tienes ahí alguna aplicación que no se use el móvil automáticamente la borraría que simplemente le das activar y se te activaría vale que más tenemos bueno aquí fecha y hora el teclado tipos de letra idiomas y región diccionario vale por de diccionario pues si queremos si hablamos a lo mejor en inglés y tal de añadir el diccionario en inglés por si acaso vale teclado o sea teclados pues podemos yo tengo dos vale el de los emoticonos y el español pues puedes añadir un teclado que sería el inglés por ejemplo si te das inglés puedes añadirlo en inglés de australia el de canadá el de eeuu el inglés de la india el inglés de japón el inglés de rusia supongo el de singapur y puedes añadir más de un teclado pues si alguien escribe también en inglés para que cuando escribas en inglés o en cualquier otro idioma alemán francés o el idioma que sea no no te de no te de errores y aparte pues luego tienes que todos los teclados puedes activar estas funciones que yo las tengo activas por ejemplo mayúsculas automática que automáticamente si ponemos un nombre y demás nos ponga la mayúscula la autocorrección si escribimos alguna palabra mal comprobar ortografía bloqueo de mayúsculas y demás opciones que estáis viendo activar listado vale eso quiere decir dictado que yo puedo dictar mediante audio lo que quiero que se escriba vale y stickers de memoji que serían como moticonos más grandes de tu cara o diversos iconos que hay vale vale centro de control vale el centro de control si deslizamos desde arriba a la izquierda donde pone la batería tenemos todo esto que mostraba al principio el vídeo y aquí podemos poner y quitar el wifi mucho más rápido simplemente con darle poner el modo avión poner los datos quitarlos poner el bluetooth y quitar lo que más tenemos el bloqueo de la orientación vertical de la pantalla es decir que si nosotros giramos nuestro móvil horizontalmente no se va a girar si tenemos eso activo la luna que como veis está activa es el modo no molestar aquí tenemos el brillo y aquí el sonido vale duplicar pantalla pues si tenemos más de una pantalla y queremos que se vea lo mismo en dos pantallas la linterna que si mantenemos la pulsamos y mantenemos pulsada podemos regular la intensidad de la pantalla vale temporizador calculadora la cámara esto que está en rojo que es grabar pantalla que es lo que estoy utilizando yo lector de código qr los típicos códigos que tenemos ahora los restaurantes y demás para ver la carta o que queremos pedir y demás lo podemos añadir a nuestro centro de control el modo el coche sería modo que voy conduciendo el modo de conducción para que no nos moleste la siguiente sería modo de bajo consumo y este último de audición sería como yo tengo los cascos inalámbricos para que me detecte cuando estoy superando los decibelios dañinos para mis oídos o no que te pone aquí como una medición vale este sería el centro de control hay muchas de las cosas que no nos aparecen entonces eso lo editamos desde ajustes centro de control vale como veis yo en mi centro del control incluidos tengo linterna temporizador calculadora cámara grabación de pantalla lector de código qr no molestar modo bajo consumo audición y aquí tenemos más controles que yo no tengo añadido imaginaros que yo quiero añadirme el modo oscuro pues automáticamente en controles incluidos me saldría para quitar cualquiera le das al menos y le daríamos a eliminar para añadirlo en el más de la izquierda de todas estas le daríamos al más y se nos añaden cada uno que use la yo tengo las que más uso cada uno se puede personalizar el centro de control como quiera vale que más tenemos pantalla y brillo yo tengo el modo claro y tengo en las opciones que esté el claro hasta las 10 y a las 10 de la noche se me ponga el modo oscuro vale el truco bueno brillo yo lo tengo automático y el truco sería la visualización de la visualización de los colores de la pantalla del iphone se adaptará automáticamente a las a las distintas condiciones de luz vale nice if es el modo noche que se bloquee la pantalla automáticamente a los 30 segundos levantar para activar que en cuanto levantas el móvil se te activa y podemos poner el tamaño del texto vale como lo queremos yo lo tengo en el normal pero lo podemos poner si vamos hacia la derecha más grande o hacia la izquierda más pequeño y si queremos el texto en negrita y visualización de pantalla yo tengo la estándar o la podemos poner con zoom que como vais viendo va cambiando pues se vería más grande vale en la estándar se ve así y en la otra se ve un poquito más grande pues si a alguien le interesa pantalla de inicio vale aquí como en la nueva actualización que ahora vemos tenemos la opción de la biblioteca de aplicaciones de añadir widgets y más te dice que ha descargado recientemente pues añadir a la pantalla de inicio o solo en la biblioteca de apps vale que directamente te irían a la biblioteca de aplicaciones vale bueno accesibilidad fondo de pantalla para cambiar el fondo files y código para poner que se desbloquee el móvil con la cara o con código emergencias notificación de exposición que esto es una aplicación nueva para el tema del virus vale notificación de exposición si le das a continuar y nos vamos a españa me va a decir tu región tiene una app de notificación que es la de avisos kobe que si te la descargas automáticamente vas a tener como todo vinculado tanto con el móvil como con la aplicación pues si alguien le interesa la batería vale pues pues si queremos poner el modo bajo consumo salud de la batería sería cómo está nuestra batería y nos saldría lo que gasta la batería privacidad pues los permisos que nosotros damos de localización de rastreo y demás opciones vale y bueno contraseñas y un montón de opciones que tenemos aquí que ya son aplicaciones vale que es lo que vamos a ir viendo van ahora con esta nueva actualización vale de de iphone en este caso tenemos una serie de widget yo aquí por ejemplo tengo el tiempo y el calendario vale y luego aquí tenemos nuestras aplicaciones y aquí está la biblioteca de aplicaciones que estas son todas las aplicaciones que nosotros tenemos las grandes directamente se nos van a abrir vale y las pequeñitas nos van a salir las que tenemos dentro vale él como que las agrupa automáticamente el móvil así vale para que no tengamos aquí 80.000 pantallas vale y tengamos sólo la pantalla con las aplicaciones que usamos como se ponen esos widgets nosotros le damos aquí vale y veis que tengo menos encima de todo eso sería para eliminarlo yo quiero eliminar esto eliminar vale para que veáis ahora como pongo yo los widgets le daría al más de la izquierda y me iría aquí buscaría pues el que he puesto yo sería el calendario tenemos este tamaño este y este yo quiero este tamaño añadir widget y se me pone ahí y ya quiero añadir otro le doy otra vez al más y ahora voy a añadir el de tiempo para tenerlo como lo tenía antes y yo quiero este mantengo pulsado al rastro encima y ya lo tendría vale en los menos se elimina que más opciones tenemos de widget pues tenemos por ejemplo el reloj vale tenemos grupos inteligentes que sería lo que yo he hecho pero de forma más fácil de darse automáticamente se te unen se te ponen encima como un montón de widget por ejemplo de batería si nosotros queremos este lo añades y lo pones como quieras lo puedes poner aquí pues o lo puedes poner aquí o en otra donde quieras vale yo como lo voy a quitar voy a darle a eliminar y automáticamente que se me quedáis locos para organizar simplemente podemos mover las las pantallas así vale ahora a mí se me ha movido un montón de cosas aquí vale pues por ejemplo yo quiero mover esto a esta porque lo uso está también está también y esto va a que ajustes por ejemplo yo está la quiero eliminar pues ahora te va a decir trasladar la aplicación a la biblioteca de edad o eliminarla yo digo trasladar la biblioteca de apps y no se me ha eliminado la aplicación pero simplemente aquí no me aparece y aquí me voy a poner por ejemplo bueno está de mis archivos vale la pongo ahí vale y por ejemplo imagínate que quiero poner la cámara y si me deja vale las fotos aquí la cámara aquí y esto aquí para tenerlo un poco más organizado lo dejaría así por ejemplo vale si yo quiero meter una aplicación en carpetas vale editar pantalla de inicio y yo esta aplicación por ejemplo la quiero meter en navegación vale simplemente me voy aquí mantengo pulsado y automáticamente se mete ahí vale así con cualquier aplicación vale y para crear carpetas que no haya hecha simplemente mantengo pulso la aplicación editar pantalla de inicio y mi jaenados que está la quiero hacer automáticamente se me crea la carpeta y se pone ahí el nombre que tú lo cambias y le pones el nombre que quieras así sería para hacer carpetas que más podemos hacer vale aquí tenemos la opción de si le pulsamos a los tres puntitos de abajo vale podemos poner que se vean estas dos pantallas o simplemente que sólo se vea una vale si yo digo sólo una aquí ya no me va a salir nada simplemente me va a ir directamente a mi biblioteca de aplicaciones vale y sólo voy a tener una pantalla vale que quiero volverla a activar simplemente hago así le doy ahí y le doy a ok aquí le damos otra vez ok y como veis ahora tengo mis dos pantallas que ya tenía y si le doy una tercera ya me despliega mi biblioteca de aplicaciones vale entonces esta es la parte de para añadir widgets para añadir carpetas para ir a más por ejemplo en iphone para cambiar el fondo de pantalla simplemente es muy intuitivo intuitivo fondo de pantalla y aquí pones el que quieras con la pantalla de bloqueo y con ella sin sin desbloquear vale otra cosa que tenemos muy importante es esta que pone buscar vale es para buscar todos tus productos tanto de iphone como de bueno como de o sea de apple que se diga por ejemplo yo tengo los ipods vale tengo el iphone el mac no le he dado permiso y tengo otros ipods aparte te dice que el iphone está conmigo obviamente lo estoy usando y los ipods están a cero un kilómetro vale si tú les pulsas puedes decir que te lleve vale no es tanto porque están en mi habitación vale lo detecta un poco a ojo y puede reproducir un sonido para que se escuchen los ipod y tú los localices en caso de que los hayas perdido por casa y aquí te sale un poco y el mac lo tengo desinstalado porque como es el de sobremesa que siempre está en casa no se va a perder vale y esta opción me parece muy importante yo la tendría siempre activa que la activamos en ajustes si aquí arriba le damos donde pone buscar escribimos localizar pues a buscar mi iphone perdón vale y que esta opción donde pone buscar mi iphone esté activada vale para que automáticamente podamos tener acceso a localizar el producto que hayamos perdido que no encontremos el resto son todas las aplicaciones de contactos face time es una herramienta para hacer videollamadas o llamadas entre productos de apple ya sea entre iphone y iphone o entre ipad y iphone o entre y iphone que te permite hacerlas gratis que viene instalado directamente con iphone y el resto son simplemente aplicaciones que tengo yo en el móvil que las descargamos como os dije desde apple store vale aquí descargamos todas las aplicaciones así que nada bueno se ha ido un poco de tiempo porque son muchas cosas las que hay que explicar así que nada explicaré en la siguiente clase lo mismo sobre android vale las opciones que tenemos como añadir widget y demás vale y volveremos otra vez a los ordenadores y ya empezaremos con una semana de ordenador y una semana del móvil ya que nos hemos puesto al día tanto en ordenador como el móvil vale y así que nada eso os animo a que continuéis viendo las clases ya sabéis que cualquier duda tenéis mi correo me podéis escribir y nada que espero que vaya todo bien hasta luego al menos ¡Gracias!